Hola yo soy L y bienvenidos otra vez al canal, espero que estén muy bien El día de hoy como pueden ver en el título y porque me lo estuvieron pidiendo mucho Les traigo otro video de los dulces, deciden mi maquillaje En esta ocasión voy a estar haciéndolo con Skittles Aunque no me gustan los Skittles, pero aquí hay niños que se los comen Que se los comen Que buen servicio Entonces lo voy a estar haciendo con los Skittles Si les gustaría que hiciera este tipo de videos con otro dulce O con que otro dulce les gustaría que hiciera este video Díganmelo en la parte de aquí abajito Y pues nada, vamos a ver como sale Por si no saben de que se trata este video Yo lo vi mucho en TikTok De hecho creo que la idea fue de TikTok Que básicamente vas sacando un dulce de este o cualquier dulce Y el color que te salga va a ser el color de lo que te vas a maquillar Una parte de la cara, por decir, las cejas rojas o así Bueno, en general vamos a hacer eso con todo el maquillaje Ya lo hice en un video anterior con M&M's Que se los dejo por la parte de aquí para que vayan a verlo Si lo quieren ver Y pues nada, para que no se haga muy largo el video Vamos a empezar No olvides suscribirte si eres nuevo por aquí En la parte de aquí abajito Seguirme en mis redes sociales Que son Facebook, Instagram, TikTok, Ale Makeup Igual que aquí, solamente lo buscas y ya Entonces vamos a empezar ya Voy a abrir estas cosas Aquí ya están ansiosos porque los abran Para hacer lo más interesante Ella va a agarrar un Skirul sin ver No vas a ver cuál vas a agarrar El que te salga va a ser el que me voy a pintar ¿Ok? Bueno, vamos a... ¿Vas a pintarte verde? Sí, si me sale verde me pinto verde La cara Vamos a empezar por las cejas Las cejas vamos a pintarlas de color A ver, saca uno Saca uno ¿Qué color es? ¡Naya! ¡Café! 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 Y bueno, las cejas tocaron café Entonces es un buen punto En este caso como las cejas tocaron café Me las voy a pintar con la pomada para cejas Pero tengo estas pinturas de aquí Para lo demás del rostro Si no llega a tocar de otro color Entonces bueno Las voy a pintar Este viene como con cepillito Pero no quiero que queden muy marcadas Así no me las voy a peinar ni nada Simplemente las voy a dejar así Y voy a empezar a pintármelas No lo quiero hacer tan marcado como del inicio Entonces solamente las voy a marcar de aquí Y con este cepillito que yo uso para peinarme las cejas Solamente como que lo voy a difuminar Para que se cubran bien todas las cejas Y no usar como tanto producto Así quedarían las cejas Ahí va con el otro color Ahí está Ya está ansiosa ¡Eh! Pero cierra los ojos A ver Agárralo Vamos, vamos, vamos ¿Qué color es? ¡Amarillo! Pero ni dijimos que ¿Qué me pinto amarillo? La cara Los cachetes Los ojos Las pestañas Amarillo ¿Pero qué me pinto? La cara ¿Toda la cara? Toda la cara ¿Toda la cara? Bueno ¿La pestaña? Sí Bueno, entonces la base va a ser amarilla Voy a estar usando una brocha así Y pues voy a tomar el color amarillo de aquí Porque no tengo base amarilla Entonces aquí vamos Y así Ni parece Ni se ve tan amarillo Pero bueno Lo voy a poner primero con la brocha Y luego con esta esponja toda cucha que tengo Pero no la quise tirar Porque dije En algún momento la voy a ocupar Algo así vamos con el proceso De los ojos Aquí de la parte de los ojos No me la voy a pintar Porque pues vamos a poner las sombras Pero bueno Algo así No se ve tan amarillo Pero ahorita la voy a sellar Con estas sombras de aquí Voy a estar sellando todo Con una sombrita amarilla Para que se vea como más potente Ya me están apurando aquí De que rápido ya quiero comer a Skrull Ya quiero comer a Skrull Esto no era parte del trato Ahora sí Otra vez Vamos, vamos Espérate Voy a pintarme Para las sombras Vas a agarrar tres ¿Tres? Tres Skrulls ¿Ok? Con los ojos cerrados Agarra tres Aquí está No hay trampa El primero ¿Ya sacaste una? ¡Ay! Saco los tres putos A ver qué color son Enséñaselos aquí ¿Qué color son? Verde y negro Verde, café Y naranja Verde, café y naranja Ahora sí Ya te los puedes comer Este Aquí siento que parezco Un Simpson Dijo Rosy Pero el de ella Era como muy amarillo Clarito El mío quedó como muy oscuro Como un Simpson Quemado Un Simpson Que fue a la playa Voy a usar esta paleta De Bias Cosmetics Es de La Daisy Marquez Es de la Daisy Marquez Es la paleta Daisy Marquez Algo así se ve Entonces voy a estar usando El naranja El verde Y el café Ahorita también Me voy a estar bajando Un poquito el amarillo Para acá No se preocupen Y para las sombras Voy a hacer algo No locochón ¿Verdad? Pero sí Diferente Voy a hacer como un tipo Cut gris O sea no cut gris O sea como una Así solo marcado Con los tres colores Para no hacer mucho guato Voy a empezar Con el café Algo así lo voy a hacer Como que voy a ir marcando El contorno del cut gris Con el café Y ahora Lo voy a difuminar Un poquito Hacia adentro El cafecito Con el color rojo Lo que voy a hacer Es que voy a ir poniendo El color Por adentro Jeje La verdad es que no sé Que estoy haciendo Pero Bueno De eso se trata Este video Lo voy a poner En todo el espacio Que nos quedó libre Lo último Va a ser que voy a poner El tono verde Que como es brillosito Lo voy a poner Como en el lagrimal Con mi dedito Y lo voy a poner Aquí Que no se ve Tan verde Pero es verde Jeje Y básicamente Y básicamente Eso sería Todo el maquillaje De los ojos Ahí vamos Con las pestañas Lo voy a meniar Dale Con los ojos cerrados Que color Que color No Nada más uno Nada más uno Nada más uno Y es color Naranja A ver A ver Enséñalo Naranja Entonces las pestañas Van a ser naranjas Voy a estar usando Estas pestañas De aquí Que casi ni se ven Son muy sencillitas Las tengo así Nuevitas Y las voy a pintar Voy a pintar Igual con estas pinturas Voy a estar usando Esta y luego Ya le pongo Una sombra Encima Aquí las tengo En el botecito Y lo que voy a hacer Es con la pintura Lo voy a ir poniendo Por encima De las pestañas Como ven Para que se vayan Pintando Y ahorita Le aplico Una sombrita Como para que se selle Y para que se vea Más potente En naranja Voy a poner Aquí me voy a sacar Una para que la vean Algo así se ven Pues si quedaron Naranjas No me puse Rímel ni nada Ahorita Me voy a poner Ya después de ponerme Las pestañas Como rímel O algo En mis pestañas Naturales Algo así es como se ve No se ve mucho No se notan mucho Porque pues la sombra Es naranja Pero bueno Algo así es como quedó Me voy a poner la otra Para seguir ahorita Con lo demás Con la siguiente Que sería Ay se me olvidó Poner sombra Acá abajo Ahorita la pongo El rubor No el contorno Voy a sacar El contorno Para ver Que color Sería Rojo El contorno rojo Este si lo voy a hacer Con sombra Entonces voy a estar Usando esta La misma paletita Y lo voy a estar Poniendo Pues donde normalmente Yo pongo El contorno Que es De aquí De aquí Donde empieza Mi ceja Y lo voy bajando Hacia acá Ay no Creo que si se va a ver Más como un Simpsons quemado Ahora Por el color rojo Ahí Que como quiera Se va a mezclar Y se va a ver Naranja Por eso Pero bueno Con la misma sombra roja Voy a estar haciendo El contorno De la nariz Ese se va a ver Como muy raro Porque Ay no sé Y lo estoy haciendo Como normalmente Lo hago yo No crean que estoy Haciendo trampa Algo así Y lo voy a Difuminar Para que no se vea Tan marcado Vamos con El rubor Que siento que Hasta ahorita Nos han salido Como colores Muy iguales Muy combinables A excepción De la ceja Y el que tocó Fue rojo Rubor rojo No, no Yo creo que no A eso se le llama Estrategia No, otro A ver Sácalo tú Para ver Qué color nos toca Aquí está Vamos, vamos Qué color Qué color A ver Si no nos toca Rojo otra vez ¿Qué color es? Verde Aquí Verde Color verde El rubor Verde Vamos a poner El rubor Verde Siento No me acuerdo De qué color Exactamente fue Pero Qué color fue Exactamente Pero siento Que estamos quedando Un poco Parecido A Rosy Obviamente Los colores No en general De toda la cara Lo voy a poner Ahí un poquito Más concentrado Ahí se ve Medio raro Medio sucio Pero pues obvio Ya se mezclaron Los colores Entonces ya no se ve Tan igual Lo voy a poner En la nariz Porque yo siempre Pongo en la nariz Ahora vamos Con el iluminador Nayara ¿Sigues? Ah caray Eso sí me interesa Dale con los ojos cerrados Espérate Espérate Déjalos Aún más para arriba Porque ya no alcanza Lo voy a hacer Para arriba Ahí está Dale Un color Un Skiru ¿Qué color? ¿Qué color es? Naranja Rampido Naranja Rampido En el iluminador Voy a estar usando El color naranja De la paleta Esta De Jeffree Star La Jail Breaker Voy a estar usando Este naranja Y lo voy a poner Aquí Voy a poner Por todas las partes Donde normalmente Lo pongo Siento que Sí se ve bien O sea Ya con el amarillo El naranja Como que sí Combinan un poquillo Y bueno Algo así Vamos hasta ahora ¿Qué nos faltaría? Creo que solamente Nos faltaría El labial Entonces El último Lo voy a estar Escogiendo yo Que es el color Este de aquí Este 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 es El color Rojo Válgame Dios Ahora en el anterior Puro naranja Y ahora puro rojo Bueno Los labios Van a ser Color rojo De color rojo Voy a estar usando Este labial De aquí Que es de Italia Deluxe Y me lo estoy Me lo voy a poner En los labios Y algo así Y algo así es Como quedaría El maquillaje Ahora vamos Con Los pupilentes Bueno Como en el caso anterior Si tengo pupilentes Del color que salga Me los pongo Si no Pues no El pupilente El color que salga Son los pupilentes Ojos cerrados Ojos cerrados Uno Otra vez Uno Que color Sácalo Sácalo Que color son Verde Otra vez Verde Otra vez Aquí están Pupilentes Color verde Voy a estar usando Estos pupilentes Que son de Use for Kira Son Verdes Algo así se ven Los pupilentes Se ve más raro Ahora Siento que se ve Muy raro O sea El color En los ojos Así si se ve bonito Bueno Con el labial Se ve como muy raro No sé Bueno Lo siguiente Sería La peluca Bueno Yo pongo peluca Si sale Una peluca Del color que tengo Si Si no Lo omitimos Si lo dejamos Así Con mi pelo Normal Dale Con los ojos Cerrados Uno Aquí está Dale ¿Qué color es? A ver Enséñalo La peluca Va de color Rojo Aquí tengo La peluca Roja El día de ayer Les comenté Que ya la había arreglado Porque ya se las había enseñado En un video Anterior Y Estaba muy fea La verdad Aquí les dejo el enlace Del video Por si no lo han visto Donde les muestro Todas mis pelucas Bueno La estuve Arreglando Peinando Cortando Y bueno Me la voy a poner Y algo así es como que daría Todo el maquillaje Ay me siento bien rara O sea Se hubiera visto super bien Si las cejas no hubieran tocado Cafés Que se ven muy negras Porque se ven muy negras Pero Siento que si se ve Muy bien ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Siento que si se ve muy bien Pero bueno Algo así quedaría este video Espero que les haya gustado mucho La verdad es que me divierto mucho Con este tipo de videos Y pues bueno A ustedes les divierten también Entonces Algo así es como quedó Este video Espero que les haya gustado Me ayudarían mucho Regalándome un like Si es que les gusta Y compartiéndolo Algo así es como quedaría Este video Y pues nada Nos vemos En próximos videos Chao Los quiero mucho Chao